Seguimos en shock Creo que todas seguimos en shock Lo que pasa es que nosotras Nos vinimos de intercambio aquí a Ciudad de México Como ya saben Entonces, la neta fue un pedote Para conseguir depa, no teníamos depa Cuando llegamos a Ciudad de México Nos quedamos con el amigo de la sabina Como por 3 semanas Entonces Todos los depas aquí son super caros Y pues como veníamos 6 meses Todos lo rentaban, de que por un año Que necesitaba sabar, un pedote wey El caso es que dijimos ¿Sabes qué? Vamos a checar Airbnb Cuando llegamos a este Airbnb, la que nos rentaba Era una morra y su mamá Como que fue la que nos enseñó el depa Y la señora que nos enseñó el depa De que, ah sí, me voy a ir a Los Ángeles Y ahí también decía como que la morra estaba en Los Ángeles Pero una de las Que su hermana al parecer Vivía aquí abajo Entonces ella iba a estar, supongo yo Suponíamos que ella iba a estar vigilando O cualquier cosa Pues ella iba a estar aquí El caso es Que ya llevamos un buen rato aquí en el Airbnb De hecho ya nos queda menos del mes para irnos Hace poquito tuvimos problemas en la escuela Y Sabina decidió regresarse a Hermosillo De donde somos Entonces dijimos Pues le hacemos una despedida Igual yo como ya habíamos hecho de cameos internacionales Decidimos hacer arepas Que son de que un tipo Son Parecen gorditas Me van a matar Pero parecen gorditas Pero sí están muy buenas Son colombianas Entonces nos juntamos Y nosotras pusimos el depa Pues la verdad está padre Nuestro departamento está muy bonito Y dijimos Bueno pues vénganse para acá El caso es que se convirtió en una mediopeda Y nuestra terraza Es como que el piso es de madera Entonces las franjas O sea Ponle que afuera fumaban Y si caía la ceniza Esa ceniza del piso Podía caer a la terraza abajo Y esa terraza abajo A la terraza abajo Y así Entonces ¿Se acuerdan que les dije Que una de las hermanas Que nos rentan Vive en el primer piso? Lo que significa Que le cayó nuestra pinche O sea Lo que significa Que salió afectada Por nuestra peda Y al día siguiente Llega la hermana La que vive aquí abajo En la mañana Y toca la puerta Y se queja Por la basura Por la ceniza Que le dejamos en su terraza Que es válido Pues yo también A lo mejor me hubiera quejado Si no hubiera sido mi basura Y de la nada me levanto Y pinche terraza cochina No me levantaron a mí Pero Naira y Sabina Que son mis roomies Fueron a ayudarla a limpiar Y todo bien En un super buen plan La morra muy buena onda Y así Al día siguiente Estábamos En el depa normal Y falló el internet Y falló el internet Como por Casi todo el día Entonces Cosa que nunca nos había pasado Yo le hablé A la otra morra Que está en Los Ángeles Que es la que sale Ahí en Airbnb Para contactar Entonces Ella ya Me empezó a dar Sus datos De que no Pues llámenle al técnico Ni pedo Y la madre Y ya X Entonces ya Le damos al técnico Y quedó de venir Al siguiente día El internet llegó En la madrugada Y yo comparto Ahorita cuarto Con Naira Entonces Esta morra Puso Sense8 En la tele De la nada Me dice Que Oye Y yo Que pedo Me dice Que oye La morra Que sale aquí En Sense8 Te parece a la que vive abajo Y yo Ah Ok O sea La neta La tiré a loco Porque fue como que Pues se parece a X Y luego me volteé A ver y me dice ¿No nos habían dicho Que era actriz? Y yo me quedé A la verga Ahí fue cuando dije Le dije Investígala ya Y nos acordamos Que nos habían dado Los datos para lo En internet Entonces primero Buscamos a su hermana Y ya luego Como que dimos con ella Con su Insta Y con su Twitter Y así Cuando entramos a su Insta Vamos viendo Que lo primero que tiene Es de que En su biografía Yo soy Cindy La Regia Entonces literal La buscamos Aquí en Google Y así Y es O sea Es una actriz Muy famosa Al parecer Aquí en el mesillo Su cuenta está verificada Tiene muchos seguidores Y era como que Güey Esta morra Es Cindy La Regia Literal Es la actriz De Cindy La Regia Y Cindy La Regia Ahorita es una película Que está Para empezar Ahorita está en el cine Aquí en México De hecho Era una película Que desde que llegamos La Sabina quería ver Y vimos De que Yo me acuerdo Que vimos De que un ¿Cómo se llama? Los anuncios Esos Un espectacular En la calle De que De Cindy La Regia Mira Sabiendo la película Que quieres ver Y la madre O sea Literal Teníamos muy presente Y que vamos al cine A ver Cindy La Regia Para sacar la cura Entonces Entonces cuando vamos viendo Que la morra Es la actriz Es de que Mamón Yo no la vi Porque yo no fui A limpiar El día que Que la morra vino Pero la Naira Sí Al parecer La Naira Tiene memoria fotográfica Muy cabrón Entonces Es de que Güey Y buscamos una foto De ella Y le pusimos pausa A la tele A Sense8 Y estábamos literal De que con la foto Y en la tele Así comparando De que Güey Es que están iguales Es que Y al final De que Güey Es que es la misma morra Porque literal Luego vimos De que el nombre Es de así Y sí salía Que salía en Sense8 Así Nos acabamos de dar cuenta Que la morra Que nos renta Este Airbnb Es la morra Que se habla Es la hermana De la que se habla Vergación Vergación Y es Cindy La Regia Ella Cindy La Regia Nos regañó Por hacer peda En nuestro edad Porque vive abajo Vive a otras Dos terrazas No sé si te diré Un autógrafo O te diré Perdón Güey Qué pido Que güey Estás Estás captando Que estamos viendo A nuestra vecina En la tele Después nos pusimos A investigar también De que la mamá Y así O sea La señora Que nos enseñó El departamento Y resulta Que también Es actriz Que el hermano De la señora También es actriz O sea El tío De las morras Que su abuelo O sea Es una familia Llena de actores De actrices De famosos Literal Y yo Pensábamos De que no lo puedo creer Molestamos a Cindy La Regia Nos regañó Por echarle ceniza A su terraza Y recuerdo también Con la señora La cagamos Oigan Fuimos una O sea La primera noche El primer día El primer día Que nos quedamos En este departamento Salimos a la terraza A fumar Y al parecer No puedes abrir La terraza O sea Las Las El ¿Cómo se llama? La puerta esa Así como que Es de La que se desliza Esa madre No se puede abrir Desde afuera Y la cerramos Por completo Entonces Nos quedamos Encerradas Afuera Uy Primer día Nos quedamos Afuera Uy No se que saltar Que Nos quedamos Afuera Y no se puede abrir Con ningún Y no tenemos El número Y no podíamos El caso es que Le hablamos a la señora Y la señora Que No No O sea No lo tomo mal Pero si nos dio Mucha pena Porque para empezar Estaba cenando La interrumpimos Y luego Ahora que sabemos Que es Una persona importante Obviamente me siento peor Pero bueno Muy linda Nos vino a abrir Y ya La neta Muy buen pedo La neta Todas han sido Muy buena onda Con nosotras Nosotras somos Las que la hemos cagado Entonces estas morras Es el papá de Marte Gareda En Niñas Mal Y esta La semana pasada Estábamos viendo La nadie Y yo en Niñas Mal Y nosotras de que Vimos Me acuerdo que Gogleamos al vato Y lo primero que Que le dije Wey Adela Es este vato Vimos que Su abuelo El abuelo De las morras Y el papá De la señora Que nos renta Es Manolo Fábregas Un actor Del cine de oro mexicano Que tiene un teatro Aquí en Ciudad de México En su honor O sea Fue Para nosotras Un shock gigante Nos da mucha vergüenza Nos da Risa Nos da No sé Fue muy extraño Creo que es algo Que nunca esperamos Que nos pasara En Ciudad de México Yo creo que es lo más Interesante Que nos va a pasar Estando aquí Que fuimos vecinas De Cindy la Regia Pero bueno Ya eso fue todo Yo me acosé Nomás quería compartirles Esta experiencia Tan loca Que me acabé de pasar Oigan Pues fui a disculparme Con la Cindy La Cindy Oigan no Pues fui La neta iba con el corazón Así Después de saber todo Y ya fue como que A la verga Porque literal Nunca está Nunca Ya le había preguntado Al guardia De que por ella Que si que pedo Que si cuando lo encontraba Y es de que El guardia No No sé Entonces fui Una vez que la escuché llegar Ay Se va a ver De que viene Tal que no Pero es que aquí se escucha todo Es un edificio muy pequeño Y de que Dije Ya llevo las indientes Y Fui Y ya me agarré valor Y Y le toqué la puerta Y ya como que preguntó ¿Quién? Y yo de que ¿Qué le di? O sea No me hacen su puta vida Y ya de que Le dije La inquilina de arriba Y la madre Y ya me abrió Y yo de que no Que vengo a disculparme A dar la cara Perdón Que perdón Por lo de la pedra Sabéis Que lo ensuciamos Y yo de que No te preocupes Es que Sevilla tenía No sé qué tantas cosas Y yo de que Perdón Cindy La re Y ya Y la neta De que no Pues sí Es que tengo un horario Bien cabrón Y la verga Pues es que Me la llevo de aquí para allá Y yo de que no No sé Yo entiendo Pregunté por ti Y pues ya sé No que estás Y la madre Y la morra No que sí Y ya dije Que le digo no Y como vi que la neta Estábamos platicando a gusto Le dije la neta Te digo la neta Porque aparte Ella empezó a decir Como que me la llevo En el teatro Y la madre Y yo como que Que me hago la mensa De que no sé quién es O que no sé Si es actriz Acá Y le dije Sí tu mamá nos dijo Que eras actriz Y la madre Y te digo la neta La otra vez Estábamos viendo Sense8 Y le conté la historia Y ya de que Ja 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 Se rió acá No porque le dije Que ahí estábamos viendo Que sí Qué pedo Y ya Y al final me dijo No pues mucho gusto La neta Aquí estamos en contacto Y la verga Y yo de que Bye Y luego ya Fue como que Llegué con la nadie Sin el arjillo Ya somos compas